Para mí Proyecto Avalon es crecimiento y es un crecimiento siempre compartido y un crecimiento que va desde el interior hacia el exterior. Me explico, por dentro las personas en Proyecto Avalon tenemos la oportunidad de desarrollarnos tanto mental como emocional como espiritualmente. A la vez que crecemos nosotras conseguimos poco a poco ir mejorando un poco el ambiente que nos rodea. Tener muchísimo cuidado con las cuestiones de nuestro medio ambiente no puede ser algo que venga de fuera, tiene que ser algo que surja de lo más profundo de nosotros, dándonos cuenta de que formamos parte de un todo y de que la relación con ese todo es fundamental para que el mundo siga adelante. Así cada uno en Proyecto Avalon tenemos la oportunidad de desarrollarnos hasta el máximo de nuestro potencial y también de aportar la pequeña parte que corresponde al mundo que nos rodea. Eso es para mí Proyecto Avalon. Proyecto Avalon significa el sentirme parte de un todo que es la comunidad de la vida, que es la tierra, nuestra madre tierra, nuestros hermanos árboles, nuestros hermanos minerales. Tener una vinculación profunda con eso porque al fin de cuentas mi cuerpo físico, mi persona está compuesta por los mismos minerales, por los mismos elementos químicos que todo el resto de la comunidad de la vida. Significa también una visión holística donde todos estamos relacionados, donde habría que de una vez por todas no declarar una relación de independencia como hacen los países, sino una relación de interdependencia entre todos los que componemos la comunidad de la vida. Dentro de un respeto absoluto al pensamiento, las tradiciones, las costumbres que van tejiendo un tapiz donde todos somos hebras de ese tapiz y si falta alguna hebra o está un poco descompuesta el tapiz no es bonito. O como una nota o un silencio en el gran pentagrama que hace esa sinfonía que es la vida. Todo esto y el sentido de hermandad, de sanga con las personas, sobre todo también con las personas que de alguna manera están sufriendo. Eso para mí es el espíritu de Avalon y es lo que ha aportado para mí. Para mí Proyecto Avalon ha sido una experiencia de hermandad, de tribu, de unidad con cualquier criatura viviente, con la vida toda. Para mí Proyecto Avalon es hacer realidad la utopía de crear un mundo mejor, de vivir en paz, de compartir un mismo idioma con todas las personas, independientemente de su edad, de su procedencia, de sus condiciones. Del entendimiento, de la empatía, de la simplicidad, de la sencillez que está en la naturaleza y que tanto nos aporta en este mundo de las prisas, del estrés, de la ansiedad y del consumismo. Me preguntas qué es el espíritu de Avalon y tal vez forme parte de un sueño. Un sueño, no sé si se podría decir arquetípico, porque es un espíritu formado por el sueño de muchas personas. Tal vez de todas y cada una de las personas que han formado parte del Proyecto Avalon en algún momento. Y tal vez cada persona posea un nirillo de esa trama que forma como una colcha muy bonita, por cierto, que acuna este espíritu, este sueño común. Y este sueño, pues yo creo que es el sueño de hacer de este mundo un lugar mucho mejor para vivir. Y que ha sido lo que ha impulsado el Proyecto Avalon desde los inicios, desde siempre. Y yo creo que nada más. Este es el espíritu de Avalon para mí. Cuando hace que tu vida sea la lucha constante contra la injusticia social, contra las desigualdades económicas, contra las desigualdades de género, luchas por la ecología y la transformas en una ecología profunda que te sale del corazón. Cuando todo eso lo haces desde un proyecto, como es el Proyecto Avalon, desde la no violencia, desde la paz, desde una lucha con sentido, profunda en tus condiciones, profunda en tus hechos. Es lo que ofrece Avalon y es lo que te puedo decir de Avalon. Hola, Avalon. El espíritu de Avalon, para mí, significa raising tu consciencia porque el mundo necesita cambiar. Es no es para crear lo que se llama un nuevo mundo, es para crear un nuevo mundo. Ok, así que el espíritu de Avalon es sobre cambiar nuestra consciencia, trabajar en nosotros, tomar la responsabilidad de la manera que nos percibir, act, sentir y conectar con otros. El espíritu de Avalon, realmente, es sobre el hecho de que somos todos partidos de la oneness, y que tenemos que empezar a trabajar con diferentes valores sistemas, respetando otras culturas, otras religiones. No uno es mejor que alguien más. Avalon, si piensas de donde Avalon came, era como crear un nuevo modo, un nuevo, fresh modo, builto en cosas que estamos trabajando con nuestra wisdom, con nuestra hearts, no solo con nuestra mente, aunque la mente es muy, 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 muy. Así que es trabajando con nuestra mente, nuestra mente, nuestra wisdom, para crear un nuevo modo, individualmente, en tu local community, y, ideally, para cambiar el mundo. No cambiar el mundo, pero tener un nuevo mundo a través de la manera que nos percibimos, pensamos, actamos, trabajamos y colaboramos con el otro lo mejor que podamos. Eso, para mí, es el espíritu de Avalon. Gracias. Para mí, el espíritu de Avalon es formar parte de una gran familia, donde tenemos unas esperanzas, unos sueños, unas ilusiones, donde trabajamos juntos y donde tenemos que trabajar con nosotros mismos, y donde traemos o lo que aportamos es lo mejor que tenemos de nosotros. Y eso es, para mí, lo que es el espíritu de Avalon. El origen de Avalon fue una tribu. Una tribu de personas conectadas profundamente, un número indeterminado de personas. Nunca se supo quiénes estaban, quiénes no estaban, porque era mucha gente en torno a un núcleo, cada una a una distancia diferente, pero siempre hubo un núcleo de personas con unos vínculos muy potentes. Ese fue el origen del proyecto Avalon. Y su característica principal fue el de la calidad de las relaciones humanas. Era una verdadera hermandad, una verdadera tribu. Sin esa tribu, el proyecto Avalon jamás hubiera existido. Porque fue esa tribu la que le dio esa calidad, esa cohesión interna al grupo, que propició el que posteriormente surgiera la ONG que ahora conocemos como proyecto Avalon. Realmente el espíritu de Avalon podríamos remontarlo. Realmente Avalon empieza en los años 80. Pero el espíritu de Avalon realmente lo sentimos, las personas que estábamos en aquella tribu, en los últimos días de diciembre de 1993. Fue realmente una experiencia que sentimos. Algo había tomado control del grupo, de alguna manera. Algo muy profundo. Algo inefable. Y ahí sentimos que había comenzado algo importante. Lo que ahora llamamos el espíritu de Avalon. Al final la experiencia para todas las personas que han estado en Avalon es como aquella frase que se le atribuye a John Lennon, que decía que la vida es aquello que ocurre mientras uno intenta hacer otras cosas. La gente que ha pasado por el proyecto Avalon tiene la sensación de que Avalon es aquello que ocurre mientras intentamos construir un mundo mejor. La experiencia de la gente es que, mientras todas juntas intentamos construir ese mundo mejor, ocurre algo mucho más importante, que es la vivencia del espíritu de Avalon. Es la vivencia de la tribu. La vivencia del espíritu de Avalon.